MUNDO FINANCIERO Y vamos a definir tres conceptos valiosos para el buen uso de nuestras finanzas. Gran parte de nuestra vida cotidiana gira alrededor del dinero. Ocupamos la mayor parte del día en obtenerlo. Y lo necesitamos para cubrir necesidades básicas, como pueden ser la comida, los viajes, nuestra formación académica. Nos guste o no, en la sociedad actual todos tenemos necesidades y somos dinero dependientes. Requerimos de grandes sumas para llevar adelante nuestras necesidades y nuestros proyectos. Pocas veces se nos enseña acerca de cómo manejar el dinero y menos aún cómo protegernos de una crisis económica. El campo de las finanzas personales abarca el manejo inteligente y planificado del dinero de los individuos. Todo lo que concierne a las finanzas trata sobre el buen uso del dinero. También contempla la preparación para enfrentar situaciones imprevistas y adversas como las que provocan una crisis económica global. Si uno se pone en control de su dinero, podrá tomar mejores decisiones económicas y armar, en definitiva, un buen plan para afrontar una crisis. Y es para ello que va a precisar manejar tres conceptos que son básicos y muy valiosos. Que son el primer concepto, los ingresos, el segundo, los egresos y el tercer concepto es el patrimonio personal. Cuando hablamos de ingresos se refiere a todo lo que nosotros ganamos. Es decir, pueden ser sueldos, honorarios, rentas, ventas, dividendos, herencias. Cuando hablamos de egresos es lo que gastamos, es decir, el dinero que sale. Pueden ser vivienda, transporte, alimentos, salud, educación, proyectos, ropas, vacaciones. Y cuando hablamos de patrimonio se refiere a lo que poseemos, a lo que tenemos. Esto pueden ser inmuebles, puede ser un ahorro o una inversión. Pueden ser vehículos, muebles u objetos personales. La clave del buen uso de las finanzas, básicamente, siempre es gastar menos de lo que ingresa, ¿verdad? Si yo gasto más de lo que ingresa, siempre voy a tener números rojos. Y difícilmente me pueda preparar para situaciones imprevistas como puede ser una crisis o que me despidan de un trabajo o cualquier imprevisto de salud. Es importante siempre manejar los números y ver en qué se nos va el dinero para tener un buen colchón y poder afrentar cualquier circunstancia que a veces es imprevista. Muchas veces es prevista, como puede ser un viaje que nosotros pagábamos, pero hay veces que vienen imprevistos, situaciones imprevistas. Y es importante siempre tener ese colchón para poder afrontar una crisis o un golpe económico. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Gracias.